... 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 ¡Gracias! 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 Los jóvenes en un contexto excelente, particularmente, como el centro de decisiones de propiedades, los jóvenes en un país tienen un poco de presencia en esta región, o sea, la población está casi en la misma población. Si nosotros no tenemos recursos humanos en esta región, tenemos un poco más. Estos jóvenes son jóvenes que están muy en riesgo en este área. Porque los jóvenes, los jóvenes que han avanzado, tienen más de la ciudad, como si no hay gente, no hay gente que ofrecen. Haïti es un país súper centralizado. Plus las provincias son larga, y Dios sabe que las provincias son mal servidas por la ruta en particular, plus las provincias son isoladas por el poder central. Y obviamente, el noroeste es particularmente larga, entonces hay un deslazamiento completo de las provincias y donde, de alguna manera, las organizaciones internacionales, las agencias de la ONU, son un poco complices. Yo mismo pensé que si nosotros consumimos los productos locales y los productos indígenas, son productos que nosotros consumimos en el mundo. Yo pensé que nosotros pensé que esto es capaz de mejorar la situación. Y hasta ahora, hay un modo de vida que existe en esta zona y que es realmente frágil. Es solamente la peste que vivimos en esta zona. Si nosotros ganamos 10 meses, si nosotros ganamos 20 meses, lo disminuyó de que sea happy. ¡Woo! 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 Depuis 2005, l'associación haitiana ADEMA travaille dans le Bas Nord-Ouest para hacer vivir su visión de desarrollo en Haïti. A contrecourant des démarches humanitaires, a contrecourant des démarches humanitaires, jusqu'à leur mise en œuvre. Je suis parti a la rencontre des acteurs du développement local dans la zona. Leur approche mêle engagement de terrain, mobilisation et valorisation des énergies locales. Leur approche mêle engagement de la zona. Leur approche mêle engagement de la zona. Leur approche mêle engagement de la zona. La zona entreAPP. A través de conversiones. Nú pose tertcribed nära около del areas. Unas ou otras opéracions informales. DeHHH w của các làenes. Ke-Consけ��pir exp nos estuv brag about étranger qui capab vine poté pour nous. Est-ce que nous même en tant que moun dans la zona, en tant que haïtien, nous pas t'adoué participe, poté, kot pa non tout dans le développement de la zona. C'est dans le sens de ça que nous essayons de regarder comment nous réfléchir pour nous dire que, bon, une organisation, nous, ces deux mouns cap travaillent dans des organisations, nous capab avec une propre philosophie par nous. C'est faire en sorte que tout acteur bénéficiaire direct moun dans la zona, autorité secteur, collectivité service déconcentré de l'État, que tout moun mette tête ensemble pour vraiment prendre destiné aux zones ou bien si nous sommes capables d'entre guillemets, de la zone nous parlons vraiment. longtemps, dans le premier temps, le développement, c'était une approche faire. Eh bien, approche avec une chose, je vous dis, c'est faire avec, faire avec là, donc, il y a une logique et multi-acteurs. Mais c'est échec, approche avant, approche humanitaire, approche vigné là, nous font bagaille, et puis, sans consulter les gens qui n'ont la communauté, sans consulter pour connaître qui a exactement ce que vous avez besoin, sans renforcer ce stuit local, concrètement, en termes d'action que Adema mette sous la communauté. Ce qui est intéressant, c'est que Adema vient appuyer la collectivité. Le développement concerne les gens qui veulent sur l'espace. C'est les gens qui veulent sur l'espace qui ont l'idée de comment transformer l'espace. C'est pour ça que je crois dans la responsabilisation actuelle locale qui investit dans ce changement pour nous rejoindre. Et les changements sont faits, comme c'est, même, nous avons fait ça. Donc, nous avons obligé qu'un bel, nous avons obligé de garder. Sous-titrage Société Radio-Canada Se níko la pa dwe aprene, to sa ki i migre, to dwe rapatrie. Genyen, non kapap di yon karense de edukasyon sitoyene, yon karense de sitoyenté ki existe en dedan komune lan. Alor nou kapap di sa li men se problem politik papwa ki pemet ke nou vini tombe la dan. An pil moun repose bagay la, lignye kel son sitoyen kel dwe e de komunote li. la gente tiene un deber para que se pueda meter la mano para cambiar, pero la gente tiene que ver con el brazo para que la autoridad se agite. Esto es una gran problemas y una gran debilidad que se gane en el país. Porque la política tradicional, se permite que la gente repose a la gente que se puede venir para el barrio, así que no se puede hacer para tomar algunas decisiones, para tomar iniciativas. La, nosotros comprendemos que la comunidad de Meria, con APUI y ADL, que trabajamos un poco en la educación de la ciudadanía, para que nos acompañe, 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 para que nos acompañe. En Haïti, el proceso de descentralización incomplet fragiliza las estructuras políticas locales. En el plan de desarrollo comuno, los mairies del Banor Ouest listan sus atouts para planificar los actos fuertes de su desarrollo. En el plan de desarrollo comuno, los mares, los mares, los mares, los mares, los mares, los mares. En el plan de desarrollo comuno, los mares, los mares, los mares, los mares, los mares, los mares. Los mares, los mares, los mares, los mares, los mares. A partir de ahí, nos identificamos los mares, los mares, los mares, los mares, los mares. Si nos dicen que la zona está en riesgo, nos vamos a desplazarnos. Pero si nos desplazarnos, nos vamos a desplazarnos, ¿est-ce que la mayoría tiene un buen político? Hay gente que pensamos que comenzamos con el proyecto, no nos vamos a privar. Eso significa que nos hemos trabajado en la oposición. Los mares que nos dicen que nos dicen que no nos han estado en acuerdo con nosotros. Porque nos han trabajado en el medio, es muy difícil que nos quede el medio de esta provincia. Entonces, nos vamos a desplazarnos de la forma negativa. Nos vamos a seguir trabajando con la población. Así que nos vamos a hacer un atelier para explicar claramente quién es lo que es el proyecto, la visión de que la mares tiene un espacio. Quién es lo que la mares tiene un tema de prioridad para nosotros. Es decir, proteger la población. Todas las decisiones que la mares tiene, es un interés para proteger la población. El proyecto tiene una dimensión social que tiene un proyecto. El proyecto tiene que tener un desarrollo de la población. El proyecto tiene que tener que tener que vivir en un ambiente. El proyecto es santo, que es muy tranquilo. El proyecto tiene que tener que llevarse a la capacidad de hacer. El proyecto es construcción de las construcciones parasísmicas y parasyclonicas. y es parasyclonica. Eso significa que los que se conocen los que se han perdido y se han perdido y se han perdido. Eso es lo que nos parece. Creo que es lo que necesitamos. ¡Gracias! 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 y yo pa kavan yo obligé gaspillé, etc. Leve pam, c'était oué, pou nou te make, pou nou te gen jus a e, c'était jus a ver d'or pou yo taboué. Men, pou vi que nou pa gen un moyen pou nou amboute yo, pou nou transforme yo vraiment dans ce sens que nou vle a, eh bien, ge pa fwa, moun nan li men mi kavin manje, et puis nou pwans kek gren baray kon sa nou mette, sa pral depan de volonté moun nan, men objektif pa nou mem, se rive mette de bel en bouteillé, frio, nan de bouteillé kom sa, et puis, men, sa se produi pa nou. Mou pwansé, c'est avep recoupab se l'man patap rive, concrétis e rive la, e mette e tout bagaile en plas, pou te monté, on reço a le séjour. San se kou, ou bien san support, yon institution tan kou, adema, idem, pwtet e, n'm patap ka rive, mette li, e mpansé ke c'était vwam, yon, c'est vwam yon, yon bon coup de pouche, ki permette ke nou kapap rivealize e son sa. E moun ki sanse ap travay an dan, an dan sa vedor, restaurant lan, se moun ki an dan zwan lan. D'ayr, pa gen devlopman san ke moun, pa gen devlopman don peyi san ke moun, nan pa gen pouvoi d'achat. Li rentre nan plan devlopman lokal la, paske, e, tout produi ke nou sanse achete, ou ke nou fèr, pou nou fèr restaurant maché, se an dan lokal la mèm, an dan koumina mèm ke ou soti. Tan kou lopman e viand kabrit, tou, tan kou se yon, se yon produi indigène ke lien, nou levé nos viand kabrit, e se li ki pu, li naturel, se an da kominnoté anko, nou vand. E bien, moun sa ou ki vin vandio, e, moun devu, chak maten, pou pipiti, y ap fèr plus de 300, plus de, plus de 1000, 1500 gout dans sa maveno, chak joo. Sa apet di ke, moun nan, li ke tam mette nan tete li, pou pipiti, depi levé, l'a fèr 1500 gout daveno. Sa vin fe ke, gen yen, pou minote a, li vin ap avancé progressiveman. E, moun pense ke, se gen d'autre activite ki ka permette ke, moun, e an dan kominnoté a, ki kapab dévlope, e bi ki kapab dé asiste, e bi ken be moun ki ak viv nan zon milye ou i la liyo, nan seksyon kominna liyo, ou bi nan santru vil la tou, moun se ke li a breman bon pou pou kominnoté a. E, moun se moun Mouli Saint-Nikola, moun te lese Mouli Saint-Nikola, e, moun te ren man potro-pouwens, son fèretil klasikman, apet 12 janvier, e, te gen yon katasrofre naturel ki te frappe Haïti, disyon, tout nek te obi je retoune lankaye, e, se le men moment sa, e, adema di konsa vek PADL, lanse yon konkour défi jen, sa ve tout moun ki te gen yon rev, yon ide wap ka rese depi bi lantan, dan se yon mouman kapab jen po pou ekspozen la, pou mette lan sou fòm de proje. Adema, disyon, PADL ap proneké devlopman lokal, don ke non te juje nesesè, si tout fwa ke, nou emplante yon poasoneri, pou ni kapab kebe poason aleta natyrel, epi tou pou ni kapab boykote, don ke produy impote yo, par eksemp, kom poason pepe, yon dogon paket lot, e, pou diyo toujou, yon toujou en men vinave yo isi, etan di ke, bok kot yo, poason yon ap gaspye, de fwa se sale ap sale yo, avek poasoneri, sa, 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 pis akadri piche yo, nou ba o po diyo, po diyo a, pis valet, epi tou, sa kapab ap mette an vi getou, pou diksyon lokal la. Se pa an domen nou te, se pa an domen nou spesyalis la dan, se ke nou pa konenl. Dabon, e, men pou jen matel yel, pou ni konserve poason, yon sa yon gan poblem nou te, pashke, se ou pa konen, gen de kote, ou pap jwenn, e, e, frize du zvol la. Nou mal gen sa la son fete, men toujou gen difikite, pashke, batri ke yo te vanyo, yon pa bon, depo eti tan, tan la, sole la, antre, se ke rapidman, don ke, ou tan de, regilate an, batri ou gan tab di chaj. Nou, nou pa ven nan waktivite pou moun apre, le an mwoy, an mwoy, ou kontre, si ou ta di femen po asoneri, pi patla se on chose inovante, don ki veni en plus, e, ki a, e, de population ki kontribu nan devlopman vile la. Dans le bas nord-ouest, la zone côtière de Bombardopolis est l'une des plus enclavées. Elle est reliée par une piste au reste de la région depuis seulement 2008. Trois villages subsistent malgré cet isolement, soutenu par un programme qui vise à améliorer le rendement des activités traditionnelles pour sortir d'une logique de survie. Eu, paravan, a te a lot, te kont peche go powason, mais avec mod de peche yot easily, akoun анse juste lanfon, oblije ale. Oblije ale pi loin. Mais si l continue toujou kont sa, gyon le, pat gyonko. La, po e exemple, para decir que en esa época, en esa época, no hay que hacer problemas. Y no hay nada para vivir. Imaginemos que alguien tiene 10 libras, para hacer 10 libras para 110, 120 dólares. Porque no hay otra actividad para hacer. Él dice que es obligada, porque no hay otra manera de vivir. Es solamente la madre. Si él tiene que hacer problemas, no tiene que tener que tener que tener dinero. Él es obligada. Él le llevó a la vida para mejorar la vida. Él le llevó a mejorar la vida de la vida. Él le llevó a mejorar la situación de la vida. Él le llevó a mejorar la vida de la vida. En términos de financiación y de social. Aún antes, hay una serie de nace que la madre. Hay una especie de poesía. Esas es una especie de poesía. Pero nosotros mismos nos consejeron a trabajar con nace que son más grande, para evitar y proteger la madre. Nosotros intentamos hacer un intercambio entre los pescadores y grandes grandes, para intentar hacer un intercambio. Para hacer un intercambio de pescadores, para hacer un intercambio de pescadores, para hacer un intercambio de pescadores. Esto fue difícil, principalmente para pescadores de pescadores. Para hacer un intercambio de pescadores, para hacer un intercambio de pescadores. Para hacer un intercambio de pescadores, que hay un intercambio de pescadores en el intercambio de pescadores. Si no tiene pescadores, no tiene pescadores, no tiene pescadores en el intercambio de pescadores. Eso es una forma de sumir se puede ir a la CPA y se puede acostumbrar y conservar la CPA. Y ahora tenemos un comité que es la Federación de las Asociaciones de Pachas de Bomba de Policía, que es la FAB-B, y esta federación que se puede cumplir a todos los proyectos que se han terminado. La FAB-B Manifestemente, los elecciones, las asociaciones, quieren salir de ese centralismo que les estuvo, absolutamente. Seis, ellos pueden definir los objetivos, los servicios, pero sin una extracción, no pueden desarrollar el turismo, el agro, la peste, como ellos quisieran. Sin embargo, no hubiera nunca de la FAB-B qui tomberá toda sola. Él ha siempre ignorado las provincias, y incluso sus dirigentes, cuando ellos sonidos de una provincia, se olvidan muy rápido. Entonces, efectivamente, la provincia, alrededor de las asociaciones, de las ONG, de los padres, de los movimientos feministas, todas las formas asociativas y participativas pueden ser retenidas. Ellos deben no solo definir los proyectos, sino poner la presión. El destino de las comunidades. 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 El destino de las comunidades es la implicación. Porque la mayoría de las comunidades pueden tener el dinero en el Estado. El destino de las comunidades no tienen un poder, sino que pueden decidir y decirles qué es lo hacer. Así que yo pensé que el trabajo es para nosotros, porque la ONG es un trabajo formidable y un acompañamiento, pero solo tenemos que canalizar el trabajo en ese sentido. Es decir, que es un desarrollo para que al menos llegue al contexto, la maíz, las casas, el Estado que es legal y representan las comunidades, es capaz de posicionarse como líder para crear fondos de desarrollo en las comunidades. Es decir, una ONG puede ser prestata de servicio para la maíz. ¿Por qué no se trata directamente con las instituciones? ¿Por qué no se trata? ¿Por qué no se trata? Si llegamos al exterior, a demostrado que una parte de las ayudas ayer directamente a través de las provincias y a través de las iniciativas retenidas como una iniciativa prometeña. Y es cierto que, bueno, no, 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 por lo que no lo y entendido, que me parece existir. Tanto que no haya impuesto esto a nosotros mismos a los países de baileurs, las cosas no cambiará. Y de otro lado, hay que los relaciones internacionales, los ONG lo hacen bien, pero no las cooperaciones bilatérales, que continuan a volver a los burocráticos o a los votos porto-princienses. Tanto que no haya cambiado de un lado y de otro, creo que no habrá cambiado nada. Música 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 Música